Otra falla, P1895, P1895 es el sensor de rango de la transmisión, sigue en la parte, la palanca lógicamente mueve un chicote, en la parte de arriba de la transmisión viene donde termina el chicote y es el selector de las velocidades, o sea el parking, drive, neutral y todo eso. Por dentro del mismo viene un circuito, muchas veces se llena de aceite, eso es lo que tienen que cambiar, checar o mandar a arreglar.